Bienvenido a cada uno, señor alcalde municipal, bienvenido. Señor alcalde auxiliar, bienvenido. Cuerpo del comité de inauguración, comité de construcción, miembro en general, a todos los vecinos. Muchísimas gracias por acuerparnos esta linda mañana. En esta linda mañana agradecemos a Dios y también agradecemos por el apoyo del alcalde auxiliar que nos brindó. Pues ha sido de mucho apoyo para que este proyecto sea realizado. Muchísimas gracias a cada uno. Les cedo el privilegio al señor alcalde auxiliar, y él tiene las palabras con nosotros. Muchas gracias por este día. Le hacemos adiós.